Bueno, a ver a la gente que echo de menos aquí, el club, la ciudad deportiva, la gente que trabajé junto con Andrés Obieto, con El Sué y todos los demás. Y claro, como he tenido que venir a Europa por trabajo, siempre hay una conexión. Tengo que parar un par de días en Zaragoza y ver a la gente aquí. Sí, sigo con el fútbol. Yo soy comentarista de una cadena de televisión y radio de Brasil. Sigo con los negocios que tengo ahí de Brasil, de las taquillas, que tenemos ahí los billetes de los partidos y tal, que hace tiempo que lo hago. Y ahora también con el Olympique de Marseille, que estoy representando el Olympique en Marseille en Sudamérica. Y el motivo de haber venido aquí a Europa es este, de tener las reuniones ahí en Marseille. Y claro, a volver, mejor volver por Madrid, hago una parada en Zaragoza como un chuletón y veo a la gente y volver a Brasil después. Bueno, el año pasado ahí casi casi, ¿no? Y este año un poco más de dificultad, pero es así. Hay muchos problemas, hay que sacar por delante y yo creo que si no es este año, el año que viene ahí hay que dar la vuelta y volver a la primera y ser en Zaragoza de siempre, ¿no? De que la gente se acuerda y yo voy por la calle ahí y la gente se acuerda de la época que había jugado y todo. Hay que volver a este tiempo. Sí, mucho siempre. Además de la final, que yo metí el gol y todo lo que era, lo que pasamos nosotros ahí, de sufrir por no bajar y luego campeón de copa. Y es que de verdad he tenido años muy buenos aquí. Me quedó mucha, muchísima gente aquí, muchos amigos y siempre que puedo quiero volver aquí y como a ti también, ¿no? De estar siempre hablando y recordando la época buena.